señores la revelación que hacen a jeep bukele en este vídeo te dejará con la boca abierta y hasta pensando tienes que escuchar atentamente este vídeo porque puede ser que esta sea la razón por el cual en república dominicana la delincuencia no baja ya que pueden ser parte de la economía y por temor a que la economía descienda drásticamente los dejan operar impunemente ya que los delincuentes al parecer son un mal necesario que les conviene a los gobiernos y que indirectamente le deja ganancias al estado y a muchas empresas como por ejemplo los de las cámaras de seguridad si la delincuencia desciende no tienen ventas y esto en república dominicana se ha disparado pero los dejo con el siguiente vídeo pongan atención y escuchen porque te dejará pensando hablaba yo con no voy a mencionar qué multilateral fue pero hablaba con un representante de una multilateral grande de las top 3 del mundo y me decía cuando estábamos iniciando el combate frontal contra las pandillas me decía presidente usted tiene que tener cuidado en algo adicional a los cuidados naturales de luchar contra las pandillas más criminales del mundo y me decía la economía como por qué porque queramos aceptarlo no eso fue lo que me dijo y en algo pudiera tener razón lo que lo creamos lo queramos aceptar o no nos guste o no las pandillas son una economía oscura pero son parte de la economía de entrada si son 70 mil pandilleros son 70 mil empleos eso me dijo él son 70 mil empleos oscuros ilegales pero son 70 mil empleos y hay 70 mil familias que dependen de esos 70 mil empleos eso me dijo el representante de la multilateral y ellos tienen una economía ilegal que soporte economía ilegal venta de drogas venta de armas renta extorsión homicidios etcétera pero también soportan una economía legal compran saldo de celular motocicleta cerveza armas y también comida para sus familias televisores ropa entretenimiento internet cable todas esas facturas se van a caer además soporta otra economía que es y esa sí es legal que es empresas de seguridad alarmas razor cámaras agentes de seguridad etcétera si usted remueve esa capa de la economía de golpe el pib del salvador va a caer entonces yo le dije en ese momento pues si tiene que caer un poco la economía que caiga pero no podemos nosotros seguir con el cáncer de las pandillas de la misma manera que si alguien me diagnosticar un cáncer mira mire el tratamiento requiere cirugía requiere quimioterapia requiere usted va a estar mal golpeado me lo hago si voy a estar débil voy a estar golpeado voy a tener una operación voy a estar con quimioterapia pero voy a sacar ese cáncer de mi cuerpo para después poder recuperarme y vivir bien pues así le iba a pasar al salvador íbamos a recibir el golpe económico de cortar la delincuencia pero nos íbamos a sanar y luego íbamos a poder recuperar lo perdido y aún más porque ya iban a estos en la sociedad porque el incentivo ya no estaba en el joven en robar o en matar o en decir yo para qué voy a estudiar si puedo cobrar extorsión yo para qué voy a estudiar si puedo robar yo para qué voy a estudiar si puedo entrar a la pandilla y el joven que iba a estudiar no tenía incentivo porque lo iban a asaltar lo iban a hostigar probablemente lo iban a matar por no querer pertenecer a la pandilla la señora que vendía verduras en el mercado no tenía incentivo para crecer su negocio porque si lo crecía le iban a incrementar la renta si alguien se compraba una motocicleta ya en la comunidad o la colonia le subían la renta la cuota si se compraba un carrito se la subían más no había incentivos para lo correcto todos los incentivos eran para lo incorrecto entonces entonces nosotros al eliminar las pandillas que estamos a punto de eliminar la primero dios será pronto pero ya están desoperativizada le dimos vuelta a los incentivos ahora robar matar ser miembro de una pandilla lo lleva al secot a la cárcel pero trabajar ya no le cobran más renta crecer su negocio la señora que vende verduras ya puede comprar expandir su puesto la señora que cocina torta ya puede comprar otra plancha y hacer más tortas puede contratar dos colaboradores no van a llegar a pedirle renta ni por su negocio ni en la comunidad ni en su colonia cuando entra porque compró una moto porque compró un carrito porque compró otro televisor porque se viste mejor los incentivos en nuestra sociedad ya son los correctos el joven ahora ya no tiene incentivo para entrar a las pandillas yo no me imagino cómo van a poder reclutar cómo van a llegar donde van a decir mira entra la pandilla no entra la pandilla ahora el joven tiene incentivo de estudiar trabajar esforzarse salir adelante así que decidimos en ese momento de acuerdo a los consejos que nos daban los multilaterales decidimos enfrentar la delincuencia directamente a pesar del costo económico que pudiera tener sorpresivamente terminó el año 2022 y no cayó el PIB más bien subió no lo hubiéramos querido pero subió no cayó y ahora vamos a terminar el 2023 y tampoco caído el PIB más bien subió cuando alguien dice ah pero no subimos como hubiéramos querido yo les digo bueno en primer lugar subimos mucho más que los gobiernos anteriores pero en segundo lugar no sólo subió es que no cayó eliminamos esa capa de la economía grande con los 70 mil empleos con las 70 mil familias que vivían de esos empleos con ese consumo legal e ilegal con todas esas facturas que dejaron de consumirse y con toda la parte de la seguridad y con todo eso que se eliminó que debió haber caído el PIB el PIB no sólo no cayó sino que subió es decir nos curamos del cáncer sin sufrir los estragos de la quimioterapia yo creo que eso es un logro que muy poco se dice si se habla de la seguridad eso se habla en todo el mundo pero muy poco se habla del logro de que eliminamos lo malo de nuestra sociedad sin pagar el costo económico y eso es no porque no se pagó sino porque se compensó se compensó con lo bueno con empresas como esta que pusieron su dinero a invertir en confiar en el salvador y ahora lo vamos a recuperar mucho más porque tienen un país seguro un país que ya se conoce en el mundo por cosas positivas y no por las cosas negativas como antes y que cada vez con cada acción con cada obra que inauguramos con estas cosas que hacemos estos eventos de inauguración de nuevas inversiones privadas en este caso públicas en el caso de la biblioteca u otras le mostramos al mundo una nueva cara del salvador y le decimos a los empresarios ven invertir aquí con seguridad jurídica con seguridad física y con la total convicción de que está invirtiendo en un país que va para arriba como su empresa también irá para arriba y